En el estadio de béisbol de Valledupar, Erasmo Camacho Calamar, se disputó el primer partido de béisbol en los 19º Juegos Bolivarianos que se celebran por estos días en la capital del Cesar. Las graderías del renovado escenario deportivo de la pelota caliente estuvieron repletas de público que vieron debutar a las selecciones de béisbol de Perú y República Dominicana, dando inicio a esta disciplina en los 19º Juegos Bolivarianos 2022. En este partido fueron siete entradas en las que República Dominicana se alzó con seis carreras por cero ante su similar de Perú. En estos Juegos Bolivarianos son cuatro las delegaciones que buscarán salir campeonas entre ellas está Colombia, Perú, República Dominicana y Venezuela. Los siguientes en jugar fueron Venezuela y República Dominicana en horas de la tarde de este jueves, mientras que Colombia se enfrentará a Perú después de las siete de la noche.